Buenos días, vamos con el evangelio de ahora y perdonen que se escuche mucho ruido pero es que tengo una vecina que tiene perro, pero en fin vamos con el evangelio de hoy que es martes 29 de enero de 2019, martes tercera semana del tiempo ordinario, aclamación antes del evangelio. Aleluya, aleluya, bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya. El evangelio, el que cumple la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Lectura del santo evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegaron a Jesús, llegaron donde estaba Jesús, perdón, la madre y sus parientes. Se quedaron de afuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentado una multitud cuando le dijeron, Ahí afuera está tu madre, tus hermanos que te buscan. Les contestó, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Pasaron la mirada a los que estaban sentados a su alrededor y dijo, Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es la palabra del Señor. Esta es la reflexión del santo Padre. Jesús guía hablando a la gente y amaba a la... Jesús guía hablando a la gente y amaba a la gente. Amaba a la muchedumbre hasta tal punto que dice, Estos que me siguen, esa muchedumbre invenza, son mi madre y mis hermanos. Son estos. Entonces Jesús explica, ¿Quiénes escuchan la palabra de Dios? La ponen en práctica. Estas son las dos condiciones para seguir a Jesús. Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Esta es la vida cristiana. Nada más. Simple y simple. Tal vez nosotros la hayamos hecho un poco difícil, con tantas explicaciones que nadie entiende. Pero en la vida cristiana es así. Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. He aquí por qué Jesús explica a quien le refería que sus parientes lo estaban buscando. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y al escuchar la palabra de Dios, la palabra de Jesús, basta abrir la Biblia, el Evangelio. Pero estas páginas no deben ser leídas, sino escuchadas. Escuchar la palabra de Dios es leer eso y decir, ¿Por qué me dice a mí esto, a mi corazón? ¿Por qué me está diciendo Dios a mí con esta palabra? Y nuestra vida cambia. Cada vez que nosotros hacemos esto, abrimos el Evangelio. Leemos un pasaje y nos preguntamos, ¿Con esto Dios me habla? ¿Me dice algo a mí? Y si dice algo, ¿qué cosa me dice? Esto es escuchar la palabra de Dios. Escucharla con los oídos y escucharla con el corazón. Abrir el corazón a la palabra de Dios. Los enemigos de Jesús escuchaban la palabra de Jesús, pero estaban cerca de Él para tratar de encontrar una equivocación. Para hacerlo patinar, para que perdiera autoridad. Pero jamás se preguntaban, ¿Qué cosa me dice Dios a mí en esta palabra? Dios no habla solo a todos. Sí, habla a todos, pero habla a cada uno de nosotros. El Evangelio ha sido escrito para cada uno de nosotros. Homalí en Santa Marta, el 23 de septiembre, donde está todo. Bueno, aquí lo que quiere decir realmente esto, es que muchas personas creen que nada más porque sean hijos de una sola persona, o hijos de una sola familia, quiere decir que son hermano, hermana, padre, madre, hijo, hija, o abuelo o abuela, lo que quiere decir esto. Pero nunca se dan el fijón de que cada vez que alguien escucha la palabra de Dios, el Santo Evangelio, o los salmos que te curan el alma, a eso se está refiriendo Dios, que ellos son sus padres, sus hermanos. O sea, el que dice, que el que está al pendiente de escuchar con atención la palabra de Dios, es el que quiere decir que él es, él es el que pone en práctica, que él es el que evangeliza, él es el que está dando la palabra de Dios, lo que él vivió, es lo que él está dando a conocer a la gente que no lo conoce a él. Es lo que quiere decir esto. Pero, en fin, muchas personas no lo harán, no lo dirán, y en fin. Pero es lo que quiere decir esto. Que al momento no solo lo escuches, no solo estés escuchando atentamente, sino aparte de escucharlo, debes analizarlo, lo que quiere decir la palabra, lo que quiere decir esto, lo que quiere decir el otro. Es lo que debemos nosotros preguntarnos uno al otro. ¿Qué es lo que me está diciendo Dios? ¿Qué es lo que quiere decirme con estas palabras? Es como si estuviéramos diciendo una parábola, es lo que quiere decir esto. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Aparte de escucharla, debemos analizarla, y debemos preguntarnos, ¿Qué es lo que me quiere decir la palabra de Cristo? ¿Qué es lo que quiere, ¿Por qué quiere entrar? ¿Qué es lo que quiere decirme? Y está entrando en mi corazón la palabra de Cristo. Es lo que quiere decir. Bueno, esto es todo por el video de ahora, más al ratito les dejo el salmo, y un nuevo, este, y un nuevo demonio, ¿ok? Si no para mañana, mañana es miércoles, ¿verdad? Si no para mañana, les dejo dos demonios, y ya nos vemos, ¿ok? Así que ya saben, suscríbanse, y síganme en las redes sociales, que son Facebook, Twitter e Instagram. Aquí abajito, les dejo los links, para que vayan, y me sigan. Y ya saben, a nosotros, lo que es este, lo que es Facebook, ya saben, ahí tienen que agregarme, porque ya no pude hacer nada con este, con la página, porque casi no entraban muchas personas, pero en fin, así que tuvimos que hacer un perfil de católico evangelizador, como ya saben, que es el nuevo nombre del canal, y de las páginas, así que tuvimos que hacerlo así, porque no pudimos hacerlo de otra forma. Muchas personas prefieren, y les voy a hacer esta pequeña reflexión, ahorita que me acordé, de que muchas personas prefieren tener, o sí que no tener, sino estar siguiendo cosas como un estéreo, una computadora, un celular, un carro, ellos prefieren seguir esa clase de, ¿cómo le dicen? de páginas, y no se dan cuenta, que eso no los va a salvar, para nada los va a salvar, así que, vayan, y, este, ya saben, ahí tienen el perfil de católico evangelizador, yo ahí siempre estoy subiendo cosas nuevas, o de vez en cuando no mucho, porque también tengo que hacer mis propias cosas, para mi otro canal, así que, ahí nos vemos, y ahí les estaré haciendo los salmos, algunos, algunos salmos, yo los hago, en este, por voz, porque este año, vamos a cambiar las formas, vamos a hacerlo por voz, nada más estamos esperando, a tener un poquito más de dinero, porque vamos ahora a cambiar la forma, de este, ¿cómo le dicen? de grabar los videos, vamos a comprar una nueva cámara, porque la estamos utilizando el celular, y no podemos con el celular, este, editar, y, este, y grabar, porque se nos come mucho el ram, así que, así que eso sí vamos a hacer, pero en fin, bueno, ya estoy hablando de más, así que nos vemos para mañana, en el próximo video, hasta luego.